El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Interviene a sujeto cuando intentaba arrojar una gran cantidad de botellas descartables a un costado de la vertiente de la Chual. Al ser descubierto se molestó. Vecinos llamaron a los efectivos policiales. En sesión extraordinaria y con nueve votos en contra, rechazaron pedido de vacancia contra Teddy del Águila, alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín. Burgo Maestre dijo que no existen argumentos técnicos ilegales de los dos regidores que solicitaron su vacancia. Los mismos que estarían apelando dentro de las próximas horas al Jurado Nacional de Elecciones. Centro de Salud de Punta del Este y estudiantes de obstetricia de la Universidad Nacional de San Martín realizaron una campaña de desparasitación por la zona de la Chual dirigido a niños de dicho sector. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad, Unigás rinde más que los demás.